Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de minecraft y pues el dia de hoy como pueden ver nos encontramos nada mas y nada menos que en otro gameplaycito de skywars y nada vamos a ver que tal se nos da esta primera partida que mejor en el dia de hoy y vamos a ver vamos a lutear rapido, bueno vamos a ponernos la armadura mas bien rapido que es lo que queria decir mira nada mas, agarre una mesa de encantamientos, nos viene bien la verdad, nos viene bien mira ese de ahi, ese de ahi, ese de ahi, tampoco me la quiero jugar uy, 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 tampoco me la quiero jugar, dije mira, mira, vamos a por el, vamos a por este de aqui que ademas nos esta construyendo al centro amablemente, amablemente, y mira, vamos a hola pelea, 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 no, me, me, no, 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 no nooo, bueno, bueno, prima partida buena, prima partida bien lo dejamos a 3 de vida, practicamente, pero bueno vamos ahora si a la siguiente partidita del dia de hoy y no estuvo tan mal esta primera partida que nos echamos en el dia de hoy y bueno, eh, asi pasa, asi pasa, y vamos a la siguiente partidita tambien te digo, si no se hubiera puesto esas botas de diamante y esos pantalones muy probablemente las cosas hubieran sido distintas, pero bueno ahora si que si, vamos a la siguiente partidita y vamos alla siguiente partidita, comenzando ademas impresionante si hubiéramos comenzado aqui el gameplay o bueno, la partida sin, eh, ya empezada, no, sería impresionante la verdad vamos a agarrar esto, 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 espero que, espero que nadie venga como venga alguien, mira, vamos a ponernos esto, esto, y mira, esta viniendo alguien, no, me comentan que ahí es me comentan que si o que no uy, vamos a intentar tirarlo ah, impresionante, no lo tiramos ni de chiste con esto se puede tirar gente no, me comentan que no, uy, este de aquí este de aquí tiene diamantito este de aquí, y vamos a construir con la piedra no vamos a gastar madera pero este de aquí uy, 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 uy bueno, 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 bueno ahora si que si, mira vamos a intentar llegar quiero tu loot, crack ah, impresionante, y se cae pues nada, una kill que nos llevamos no nos pudimos llevar su loot o bueno, su cadáver, por así decirlo pero bueno yo, la verdad, nada más fui por él porque iba a full diamant full diamant, pero bueno, que está haciendo ese loco que está haciendo vamos a ver que hay por aquí pues ya sé que está haciendo no me lo creo como muramos uy, por favor ay dios bueno, 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 bueno casi destruye la isla, eh casi destruye la isla es que de verdad ya me está viendo que nos caíamos, eh ya me está ya es que de verdad y no tengo nada para lanzarle nada voy a tener que jugar con estrategia intentar llegar llegarle a este crack uy, por favor no me lo creo uy, 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 uy no pues nada segunda partidita del día de hoy como pueden ver le, nada, nada impresionante impresionante simplemente impresionante pero bueno ahora sí que sí vamos a la tercera partida del día de hoy y y la verdad es que pues nada la verdad es que le podíamos ganar pero no quisimos no quisimos esa es la única verdad que hay y y vamos a la siguiente partidita obviamente es sarcasmo obviamente bueno obviamente lo pudimos haber intentado pero el saber si lo hubiéramos ganado es algo que que pues no no sabemos porque no lo intentamos pero bueno ahora sí que sí vamos a a intentarlo en esta partida porque el anterior el anterior la verdad es que mira ni siquiera lo lo quise intentar la verdad porque la verdad no sé por qué salté pensé que sí llegaba esa es una de las razones pensé que sí llegaba al final no llegué pero pero bueno no está tan mal al final mira nada más podemos llegar al centro fácilmente pensé que había alguien aquí pero no no quiero que nos tiren voy a poner el agüita aquí por si acaso porque ya 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 sé lo que va a pasar mira aquí estamos demasiado lejos voy a acercarme un poco mira todavía no hay todavía no hay nadie en el centro así que todo con seguridad todo con cabeza en este mapa en especial me callo me callo me callo y a lutear me callo y a lutear nada como a alguien le haya tocado un enderpearl yo estamos muertos efectivamente no me lo creo se cae no me lo creo y se cae uy 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 mira te prometo que cuando vi que se cayó fue como ver a jesucristo soplándole uy pues nada vamos a poner aquí yo me acuerdo que aquí no hace mucho hicimos una jugada muy bien muy buena la verdad vamos a intentarla vamos a recrear esa jugada mítica no que además les gustó además les gustó mira la jugada vamos a ver si nos vuelve a salir también les digo vamos a ver si nos vuelve a salir la jugada consistía en esperar a que venga el enemigo poner tanta TNT como puedas no lo creo poner tanta TNT como puedas y sobre todo tener una ruta de escape así que vamos a intentar hacer eso tenemos enderpearl efectivamente lo que no tenemos es hacha y dos enderpearl menos es impresionante no tengo nada más que decir un hacha un hacha aquí 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 abre el cofre abre el cofre ahí perfecto nada vamos a hacer que vamos a hacer vamos a abrir aquí y justamente cuando vuelva uy ya ya nos está escuchando creo yo eh creo yo que que espero espero que no eh espero que no se esté escuchando porque el truco consiste en que no nos escuche como sigue vivo como sigue vivo este crack como sigue vivo este crack esta máquina impresionante 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 le estamos pegando con un hacha nada impresionante ahora voy a tener que jugar no no impresionante impresionante simplemente es que de verdad todo todo lo partió impresionante no pero ah que que aquí la jugamos muy mal la verdad aquí la jugamos muy mal no teníamos no me di cuenta no teníamos una espada una espada en condiciones y si no me equivoco les dije puede salir mala jugada por primera vez nos salió mal esta jugada también les digo que nada más la he intentado una vez y salió bien esta es la segunda y salió mal entonces pues está bastante bien la verdad vamos a la siguiente partidita y bueno la jugada que salió mal ya tengo título pero bueno pues nada la jugada que salió mal y hombre hombre que si salió mal luego volvimos a intentar explotar todo con nosotros dentro obviamente pero bueno eso ya era obra de de un suicidio la verdad no se los voy a negar ahí ya estamos ahí ya estamos delirando ya estamos diciendo bueno si me voy te vienes conmigo pero bueno vamos a ponernos ahora si que si la espada por aquí y vamos a intentar ir por este crack de aquí que lo veo muy lanzado la verdad la verdad no veo lanzado nada pero pero vamos a ir por este crack uy ese si mira ese si quedo lanzado la verdad uy 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 dime por favor esto es de speed no efectivamente efectivamente como sabes es que me cago el cofre ahí está vamos con un poquito de lag así que se acaba de suicidar este crack me comentan que a lo mejor y si si lo tiramos no no tiramos a nada no tiramos a nada pero este valiente si hola bueno bueno lo que se está montando aquí lo que se está montando aquí si viene por nosotros vamos a tener que ir por el de acá ya está un poco débil ahora les voy a comentar la situación hay uno arriba hay otro abajo y no sé quién ganó la verdad mira ese es el que les digo que está arriba y acaban de explotar uno por acá no me lo creo quise pero bueno mira acaba de llegar este de aquí y ahí está el otro ahí está el otro ah impresionante estamos muertos pegaba como pegaba como si sus puños fueron truenos como si su espada fueron truenos porque sus puños no son truenos chicos esos son los nuestros pero bueno ahora sí que sí vamos a la siguiente partidita y nada la jugó muy bien este crack no sé por qué pegaba con tanta fuerza ahora también les digo que nosotros no íbamos equipados con iron ni con demasiada cosa así que también entiendo que nos hiciera tanto daño por golpe y pues nada vamos ahora sí que a la siguiente partidita siguiente partidita del día de hoy y ahora sí que sí vamos a ver qué tal se nos da esta partida por ahora no ha habido victorias pero la va a haber bueno eso espero antes de que acabe el gameplay de preferencia ahora sí que sí mira vamos a intentar agarrar esta espada y pues no vamos muy bien equipados así que aquí no dice cuánto cuánto de esto por favor mira con esto llevamos un poquito un poquito mejor equipados mira ahí estaría con esto llevamos medianamente decentes aunque sea porque en la anterior partida la verdad no me fijé muy bien mira vamos aquí no hay jugador entonces vamos a intentar ir ya por intentar equiparnos un poco mejor por favor que no hay jugador ah no sí había jugador pero pero se fue me comienza que sí es ese de ahí mira nada más bueno bueno este crack es que de verdad porque siempre me tocan a mí los pro players a ver ahora sí que sí vamos a intentar ganarle aunque aunque bueno vamos vamos a ganar vamos a ganar no se va a decir que no no lo creo pensé que me habían pegado pero no era un daño por golpe que nos hicimos tú un poco en todo caso que venga explotamos esto y y y y se acabó ah mira que bien bueno impresionante impresionante bueno bueno y lo matamos y lo matamos y lo matamos no me no me pregunten cómo porque directamente no lo sé ahora aquí no sé vamos a dejar cosas creo que acabo de dejar unas manzanas de oro efectivamente rápido las manzanas rápido las manzanas mira quedamos tres jugadores si es que cuando les digo bueno mejor no hablo mejor mejor mi callo mejor mi callo es que de verdad siempre ok vamos vamos medianamente bien equipados vamos a ver que dejamos por aquí unas botitas ok vamos a intentar subir bueno a donde vamos a subir ya no ya no hay más alto ya estamos arriba es que de verdad impresionante esto pues si pues si impresionante si es que también yo para que voy a subir si volamos todo es que de verdad a ver ahí está el otro jugador quedan esos dos jugadores en sí pues nada vamos a tener que ocupar la enderpearl vamos a tener aquí ya no hay más ya no hay más simplemente no me lo puedo quita esto y es momento bueno todavía no voy a ocupar lo que voy a lo que creo que iba a ocupar es el momento es el momento es no me lo creo y sigue vivo ese de ahí se va a morir también nosotros solo queremos tirar gente es que de verdad le están subiendo le están subiendo no sé si se le estoy dando cuenta pero bueno en todo caso vamos a intentar construir hacia él también nosotros mira 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 y lo tira y lo tira es nuestro momento es nuestro momento tiene uno de vida tiene uno de vida victorita uno y además nos hubiéramos salvado por el agua no nos hubiéramos salvado de nada pues nada primera victoria del día de hoy y nada muy bien muy bien ahora sí que sí vamos a la siguiente partidita y no sé una victoria más a lo mejor a lo mejor chicos les dije les dije que esta era la partida esta era la partida aunque nos habían tocado demasiados pro players gracias a dios unos ángeles se encargaron de tirarlos para que nosotros pudiéramos ganar no no en verdad esta partida la jugamos muy bien la jugamos con estrategia nos fuimos cada vez que nos llegaban eso sí también les digo estrategia estrategia lo justo pero bueno ahora sí que sí vamos a la siguiente partidita siguiente partidita y nada estamos ya abajo como pueden ver y este mapa no nos tocó nada es que de verdad por favor dime que hay otro cofre es que de verdad por favor dime que hay otro cofre por aquí vamos a intentar un cofrecito un cofrecito por favor mira 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 creo que creo que sí la leyenda era verdad la leyenda era verdad mira ni en uno de mis gameplays se los prometo ni en uno de mis gameplays van a ver que abre este cofre este es el gameplay el cofre escondido le voy a poner este gameplay porque de verdad les digo que yo no sabía donde estaba el cofre un suscriptor me lo dijo creo en algún comentario pero pero yo la verdad no pensé que fuera verdad hasta hoy que decidí ir a investigar bien fue que lo descubrí ahora también les digo vamos a vamos a tirar TNT por aquí ah impresionante y me caigo y me caigo y me caigo si es que lo mío chicos es que lo bueno es que mira ya sabemos que nuestra estrategia hubiera hubiera bueno y ganar el curita maxi bueno pues nada ya sabemos que nuestra nuestra estrategia perdón que no sé hablar eh hubiera funcionado si no hubiera sido porque estuvimos en en la dinamita obviamente y nada ahora sí que sí vamos a la siguiente y y bueno no sé si última partida pero yo creo que le vamos a dar unas dos tres más y vamos a dejar el gameplay por aquí pero nada ahora sí que sí vamos a la siguiente partida siguiente partidita en el mapa en el que la estrategia resultó mal la verdad y pues nada es lo que hay a veces a veces resulta a veces no lo bueno es el camino no la cruzada que no sé que estoy hablando vamos a vamos a vamos a abrir este cofrecito por favor a ver mira aquí hay más bloques vamos a subir y ahora sí que sí mira vamos a intercambiar aquí por piedra mira vamos a intentar ir al centro directamente uy 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 se acaba de caer uno se acaba de caer se acaba de caer uno a nuestra derecha a ver por favor que no haya nadie atrás de nuestro así es que ya lo sabía y mira no puse el agua no puse el agua no sé ni por qué la verdad pero bueno es lo que hay vamos a la siguiente partida sí hay que tener más cuidado cuando vayamos a construir así eso casi siempre nos pasa pero bueno casi siempre pongo agua obviamente hoy hoy no fue el caso la verdad en este gameplay en este gameplay no fue el caso en el que pusimos el agua ahí pero bueno no tenemos casco que estoy diciendo no no hay más efectivamente parece que no hay más vamos a intentar construir aquí por favor que no nos tiren no nos tiren por segunda vez mira me estoy me comentan que por aquí hay otro cofre no si es que además en los lookies es que porque hay un jugador hay un jugador ahí metido hay un jugador ahí metido y no sé por qué pero bueno uy 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 esto viene a por mí ¿no? me comentan que hay eso me comentan que hay eso ah impresionante impresionante la bugueada me puso una me puso una pared en un momento esto parecía Fortnite impresionante me puso una pared en un momento me caí no sé ni qué pasó en un momento se bugueó y en otro estaba en el suelo ya pero bueno vamos a la siguiente y última partida del día de hoy y vamos allá siguiente partidita y ahora sí que sí última partida vamos a ver si logramos ganar esta partidita o si nos quedamos con una nos quedamos con una tampoco nos vamos con las manos vacías ya estamos ganando más partidas ahora no las que deberíamos no las que deberíamos ahora también les digo que no estamos acostumbrados a jugar con este loot no sé por qué de hecho si se fijan en mis anteriores gameplays para los que les gusta el tipo de contenido que subo de Minecraft o de minijuegos si se fijan en mis otros gameplays en algunas partiditas tocan tocan loots más más chetos no pues nada estos últimos días han estado tocando loots muy 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 chetados la verdad pero hoy hoy no hoy me metí y dije voy a grabar unas partiditas y me encontré con que la chetadez la chetadez se ha ido la el sueño se acabó ya no hay espadas de diamante en los cofres ni armaduras ni nada pero bueno toca despertar e ir al centro por por el diamante estamos en el centro no sé ni qué acabo de decir pero bueno mira vamos a agarrar por favor que no haya gente por aquí tengo miedito porque si nos encontramos uno de diamante la verdad no creo que le podemos ganar solo mira que les estoy diciendo que les estoy diciendo que es que de verdad como me conozco yo aquí mira 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 si es que además pega pega como si pega como si tuviera trunusin es que es lo que pasa cuando tienes una espada de diamante pero bueno nosotros con la de iron es que de verdad pero bueno aunque así hicimos el intento lo envenenamos como pueden ver se está muriendo pero bueno última partidita del día de hoy ya la hemos jugado la que están viendo pero bueno espero les haya gustado les haya hecho pasar un buen momento que es lo importante y nada nos vemos mañana con más y nada chao 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 ¡Gracias!